Compartimos imágenes del campamento de los chicos del Mecenas, una actividad muy esperada. Hola, buenos días. Ya queríamos comentar más o menos que tuvimos un campamento de primaria, el primer ciclo del Colegio Mecenas. Participaron primer, segundo y tercer grado, como corresponde. Comenzamos desde la mañana, los llevamos hasta el Club Aranduroga. Realizamos actividades, una jornada bastante linda después de días lluviosos. Así que súper bien pasaron los chicos con actividades, con elementos que llevamos del colegio. Y varios cancioneros también participaron. Seguramente los disfrutaron mucho porque la primera fecha se había suspendido. Sí, se suspendieron cuatro o cinco fechas, más que nada, y los chicos ya estaban ansiosos. Sí o sí querían ir al campamento, no podían esperar más, ya era lo último ya para ellos. Profe, ¿por qué disfrutan tanto los campamentos? Y yo creo que es el tema de la vida en la naturaleza, es algo que a todos nos agrada muchísimo. Sí, y más a ellos que esto es una experiencia nueva también en el primer nivel, digamos, el primer ciclo es su primera experiencia de hacerlo fuera de la institución. Entonces yo creo que esto le crea esa expectativa de ir, encontrarse con algo diferente, y eso le genera mucha ansiedad y justamente si las actividades están bien elaboradas y bien organizadas, justamente le traen esto como consecuencia. ¿Y ustedes cómo manejan esa ansiedad? ¿Como profe? Porque es tremenda responsabilidad además. No, sí, más vale. Justamente con el tema de la planificación nosotros tenemos todo ese ambiente orientado para que ir manejando eso, porque suele suceder, por ejemplo, demasiada ansiedad en los chicos, tenemos que ir regulando las actividades y dosificar el esfuerzo. ¿Para qué? También para que cuando llegan a la noche descansen, porque todo el día van a estar pila, 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 justamente por esa ansiedad y cuando llegan a la noche llegan fundidísimos. ¿Cómo manejan esa ansiedad con los padres? Que seguramente quieren saber cómo va la noche, cómo pasaron la noche. Habitualmente los padres son los más ansiosos. Los padres son los que quieren saber más cómo están los chicos y no los chicos de los padres. ¿Sí? Sucede que nosotros estamos haciendo actividad con ellos durante todo el día y por ahí los chicos no recuerdan, digamos, que los padres quedaron fuera de esta actividad y los padres sí constantemente, digamos, están comunicando con nosotros para saber, digamos, cómo se encuentran sus chicos. ¿Saldo positivo? Sí, recontra, positiva. Hay algo que quiero destacar en el fogón de este campamento. Es la parte más emotiva del campamento y encontramos muchísimas cosas que justamente quedan dentro del campamento. ¿Sí? Pero cosas que te llenan el espíritu, digamos, de alguna manera. Le pido una reflexión final, profe. Y bueno, lo que logramos nosotros en este campamento es que los chicos puedan adaptarse, puedan convivir entre compañeros. Más que nada, ellos en el fogón, como dice el profesor, ellos querían que todos sean amigos, que se lleven mejor cada vez, que sean simpáticos, que sean compañeros, que encuentren entre ellos la ayuda que necesitan por ahí de vez en cuando. Entonces, fue un campamento demasiado especial, tanto para ellos como para nosotros. Gracias a Dios se pudo lograr el campamento. Así que estamos muy orgullosos de ellos, más que nada.